Hola a David, con David Cruz Sánchez, viero de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias Biológicas, es responsable del proyecto Info, bueno, no me eleva la clave, innovación de la enseñanza a ciencias experimentales en diseño, desarrollo y impresión 3D en material didáctico en el NET Plantel 8, actualmente por su tiempo completo. Y bueno, vamos a probar su micrófono, Daniel. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Comisionado el micrófono, te comento la dinámica, tendremos, bueno, estamos en buen tiempo todavía, pero tendrás, tenemos dos minutos para el encuadre, para la presentación, que quise ser un poco más breve, está algo muy lenta, de hecho también vienen más ponentes, pero me parece que presentas tú. Te comento, son 17 minutos de exposición, 8 de preguntas y respuestas, ahorita como podemos empezar un poquito antes, a lo mejor podemos prolongarlo un poquito más, 3 minutos antes de que sea el tiempo, tomaré la palabra para avisarte que quedará poco tiempo, y pues entonces, así hacemos, ¿no? Entonces, pues muy bienvenido, muy buena tarde, y cuando gustes empezar. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Ya vemos tu pantalla. Ya vemos la presentación, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, como ya lo presentaron, este es un trabajo que se titula Videoclase con material didáctico en 3D, para la modalidad a distancia. Y bueno, este trabajo pues empieza justamente con un proyecto de impresión 3D, y bueno, y esto inicia principalmente porque en biología o en otras ciencias, como química, física, pues a veces es común ejemplificar como conceptos muy abstractos, es decir, de carácter tridimensional, y normalmente pues utilizamos recursos en dos dimensiones, ¿no? Como imágenes, esquemas, fotos y como dice ahí, ¿no? Y en muchos casos, o en el mejor de los casos, pues videos que, aunque siguen siendo en 2D, pues ya se puede representar un poquito más, pues algunas cosas en 3D. Sin embargo, muchos de estos recursos, pues no resulta del todo fácil o suficiente, puesto que el alumno, o las alumnas y alumnos, pues requieren como tocar, como mirar, este, en tres dimensiones, todos estos, este, conceptos, o en forma más, este, concreta, por ejemplo, de moléculas. Entonces, a veces les dejamos a los alumnos, este, y alumnas, pues que hagan sus propias maquetas, ¿no? Que hagan sus propios modelos tridimensionales, como los que vemos aquí en pantalla. Este, por ejemplo, sería modelo del DNA o del RNA. Estas imágenes no son mías, justamente hablando de lo que decían hace un momento, este, lo bajé de internet. Y por este otro lado también está el, una maqueta de alguna célula. Pero esto suele ser común, este, dejarlo y que los alumnos y alumnas lo hagan. Sin embargo, a veces no es del todo claro, del todo preciso estos modelos, ¿no? Se acercan mucho a la realidad, pero no del todo. Y pues hoy en día, pues es posible realizar los modelos a través de tecnologías, como la impresión 3D, en este caso, este, ejemplifico una impresora 3D, utilizada por los alumnos, y generar modelos como el que ven en la parte derecha, un poquito más realistas a lo que se puede generar con maquetas, ¿no? Sin embargo, este, pues este proyecto fue pensado principalmente antes de la pandemia, antes de que tengamos que dar clases a distancia. Entonces, pues la pregunta era, pues, cómo utilizar esta tecnología que ya se tiene, que ya está, utilizarla justamente en educación a distancia. Y aún así mostrar estos modelos, este, como un poquito más apegados a la realidad. Entonces, este, pues lo que quisimos es justamente esto, ¿no? Utilizar estos modelos y para ello mostrándolos en videos, ¿no? Entonces, el objetivo de la secuencia, o el objetivo de este trabajo, fue elaborar videos de diferentes temas de biología, empleando justamente material didáctico, empresa en tres dimensiones, y evaluar su pertinencia para el aprendizaje de conceptos abstractos. Este se aplicó en, a 228 alumnas y alumnos, de entre 15 y a 16 años, pertenecientes a la Escuela Nacional Preparatoria, en el plantel 8, y del turno vespertino. Este, se utilizaron varias sesiones, fueron seis sesiones, básicamente del tercer periodo del ciclo escolar, de 2020 a 2021, entre los meses de enero a abril. Entonces, lo primero que se utilizó fue un canal de YouTube, un canal, este, en este caso de la profesora Carla. En este canal se publicaron diferentes videos, de temas muy concretos, en este caso de estructura y función de las proteínas, características de los virus, y metabolismo, diabetes, respiración celular, y enfermedad mitocondrial. Todos estos temas están en el programa de estudios de la materia de Biología 4. Entonces, pues quedaba muy ad hoc su utilización. Aquí pongo las ligas a los videos. Pero algo muy, este, que para nosotros era muy importante que constara en el video, era justamente que los alumnos pudieran comentar acerca de lo que ellos estaban viendo en los videos, que pudieran preguntar, que pudieran, este, incluso que los profesores pudiéramos responder a esas preguntas, y así fue como lo hicimos. Los videos se hicieron a partir de presentaciones PowerPoint, que es lo que pongo acá arriba, y aquí muestro un ejemplo muy concreto para el video, por ejemplo, de virus. En este caso, se realizaron modelos del virus del SARS-CoV-2. Justamente como estaba muy, este, en boga, pues era importante mostrar la estructura de este virus a través de este material didáctico. Entonces, de este lado, ya de, en la parte derecha, ya les muestro algunos de los comentarios o preguntas que hicieron los alumnos, y cómo más o menos los profesores íbamos respondiendo, ¿no? En este caso, se ve particularmente las respuestas de, este, de la doctora Carla. Y bueno, y ya más concretamente, ¿qué material didáctico utilizamos? Bueno, aquí les muestro, por ejemplo, en biología tenemos mucho el, este, uno de los, o de las temáticas importantes, es, este, enseñar respiración celular. Y para eso, este, un paso muy, muy importante es, este, una enzima que se llama ATPase, ¿no? Que es justamente la que genera el ATP para que todos nos podamos mover, respirar, etcétera, etcétera. Entonces, este es un modelito un tanto caricaturesco en el que se muestra cómo funcionaría justamente la ATPase, ¿no? Aquí tenemos unas bolitas que ejemplifican protones y que a su paso por, a través de la proteína o a través de este juguetito, pues, podría generar ATP. Sin embargo, no nos quedamos con el juguete, decidimos incluso hacer una representación realista de esta, de esta molécula, que es justamente esta que vemos aquí. ¿No? Esto se hizo a partir de una cristalografía de rayos X, que es una técnica, este, en términos simplistas, como para ver cómo luce realmente la, la proteína. Y, bueno, y por otra parte, este, este otro recurso de aquí son proteínas. Es una enzima en particular que tiene mutaciones, ¿no? Una mutación puntual que justamente eso hace que cambie la estructura de la molécula y además no funcione exactamente igual, ¿no? Entonces, también nos sirvió mucho para ejemplificar cómo funcionan las mutaciones, cómo funcionan las variantes para este tipo de, de proteínas. Y, bueno, y por otra parte, también es muy importante cómo ejemplificar por qué los virus se ensamblan también en las células, ¿no? Son entidades muy sencillas en realidad, son partículas. Y, entonces, con este modelito lo que quisimos fue ejemplificar justamente esto, ¿no? Los virus se conforman de unidades muy simples, que las muestro justamente aquí arriba. y esos como puntitos plateados que ven aquí son imanes, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen todas estas estructuras en un frasco, aquí pongo una secuencia de un video, si ponen estas estructuras en un frasco y le empiezan a girar, a girar, a girar, llega un momento en que solito se ensambla esta partícula, ¿no? Tal y como ocurre con muchos virus, ¿no? Aquí, incluso en la imagen, pongo un ejemplo de un virus que infecta bacterias. Y, entonces, para nosotros será justamente muy importante esto, Mostrar cómo, por qué es tan eficiente el ensamblado de los virus, justamente por las interacciones, en este caso, magnéticas para el modelo, pero en los virus serían este electromagnéticas o electrostáticas. Y, bueno, y por otra parte, también es muy importante mostrar este, qué son los anticuerpos, cuál es su estructura y cómo funcionan, ¿no? Entonces, este es un anticuerpo impreso igual en 3D, es el modelo de un anticuerpo impreso en 3D. Y este caso, esta parte que vemos aquí correspondería solamente a esto y este sería un antígeno, ¿no? Los anticuerpos reconocen antígenos, pueden ser virus, pueden ser polvo, pueden ser polen y los anticuerpos reconocen específicamente a esos antígenos. Y aquí lo mostramos cómo ocurre en la vida real o muy cercano a la vida real. Ya les había mostrado más o menos el modelo del SARS-CoV-2. Sin embargo, muchos de estos modelos son tomados de la red, de hecho, diseñados por otras personas. Pero también era importante que los alumnos pudieran como modelarlo o generar sus propios modelos tridimensionales. Entonces, en un proyecto que se hizo en un AVP que se hizo para jóvenes hacia la investigación, que es un programa institucional de la prepa, los alumnos incluso modelaron proteínas del SARS-CoV-2. Estas son las proteínas que están en rojito. Pero ellos lo que hicieron fue bajar de las bases de datos las secuencias de esas proteínas, meterlas a programas que a partir de esas secuencias generaban estructuras tridimensionales y ya simplemente a mí me mandaron los archivos necesarios para imprimir las proteínas. Y yo ya después les regresé estas proteínas para que ellos analizaran la estructura y los cambios que pudieran haber en las diferentes variantes del SARS-CoV-2 que estaban disponibles en ese momento. Entonces, pues estos proyectos también se pueden utilizar para que ellos creen, para que ellos hagan sus modelos. Bueno, ya regresándome a las clases en particular, pues también quisimos ver cómo funcionaba este material didáctico aplicado a distancia a partir de estos videos. Entonces, les preguntamos a los alumnos qué les parecían estos modelos y la utilización en los videos para su aprendizaje. Y bueno, antes de eso, bueno, también a partir de los videos, pues los alumnos desarrollaron o reestructuraron lo que se les daba en el video para generar sus propios resúmenes en forma de organizadores gráficos. No podían ser mapas conceptuales, mapas mentales, incluso infografías, cuadros sinópticos, entre otras formas de representar lo que ya habían visto en los videos. Y bueno, ahora sí es lo de la evaluación de los alumnos hacia los modelos. Para ello, utilizamos un Google Forms donde les hicimos unas preguntas muy sencillas para que ellos nos dieran como su opinión acerca de estos modelos. No tuvimos 74 respuestas, ya no todos los alumnos contestaron, pero algo muy interesante que sí observamos es que en general les gustó mucho el material didáctico impreso en 3D. las preguntas fueron en escala del 1 al 5, qué tanto les gustó, qué tanto no, y en general obtuvimos una respuesta bastante favorable. El 70% de los alumnos y alumnas les gustó bastante el material. Si ellos consideraban que les ayudó a comprender ciertos conceptos o procesos, y también la mayoría contestó que sí les ayudó bastante para comprender estos conceptos. Por ahí les preguntamos si creen que el uso de estos modelos también les serviría para otro tipo de asignaturas. También la mayoría contestó afirmativamente que les ayudaría a otras asignaturas. Y bueno, ya como conclusiones, los modelos impresos en 3D sí facilitan mucho la comprensión de conceptos abstractos, sobre todo de materias como biología, química, física. Sí son un apoyo para la comprensión que requieren mucho la imaginación del alumno. Y como pudimos ver, no están limitados a la actual condición de distancia social, ya que pueden ser utilizados en videos, se pueden grabar ahí y publicados en las aulas virtuales de los profesores. Y bueno, además resultan muy atractivos para los alumnos y contribuyen a su aprendizaje y sobre todo los motivan. Bueno, aquí hay las referencias de los modelos que se utilizaron. Hay repositorios para modelos tres dimensionales y justamente de aquí tomé todos estos para imprimirlos. yo nada más bajé los archivos y ya los imprimí. Referencias del trabajo y gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel. Hay preguntas ya en el canal. Aprovechemos. Dice acá, por ejemplo, María Guadalupe, ¿qué tan costoso es un impresor 3D para su uso en educación que sí es reducible para el aprendizaje? Pues, como siempre hay diferentes costos de impresoras. Obviamente, este sí fue financiado por un proyecto un FOCAP, sí me dieron bastante dinero, pero se puede... O sea, tampoco es... Yo pedí bastante dinero y sí me lo aprobaron, pero tal vez con 20 mil pesos se puede hacer algo... algo sencillo, ¿no? Y ya es exagerándole un poquito, ¿no? Tal vez... Los costos de impresión 3D en realidad han bajado bastante. Hay impresoras de 5 mil pesos y los filamentos, algunos, el más barato costará 450 pesos. Y alcanza para un montón para sacar mucho material didáctico. De hecho, por acá preguntaban también que qué programas se usaron para generar los modelos 3D. Bueno, de las bases de datos públicas hay una que se llama el NCBI. De ahí se bajan las secuencias de aminoácidos de la proteína del virus SARS-CoV-2, es la proteína Spike. Y después hay otro programa que se llama FIRE, es un servidor que también lo crean universidades en Estados Unidos. Ahí se meten estas secuencias de aminoácidos y modela cómo sería la estructura tridimensional de esa secuencia. Por ejemplo, cuando uno va a una fiesta y tiene una lista de invitados, la lista de invitados y ya todo el mundo entra a la fiesta, pues se van agregando en relación a sus amigos y se van juntando. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la fiesta, pues ya hay como agregados. Lo mismo pasa con las proteínas, con los aminoácidos, se van agregando por afinidades y eso justamente es lo que hace el servidor FIRE, modela cómo se irían juntando esos aminoácidos. También en el canal de Telegram pregunta Jorvi Salazar pregunta si se emplea alguna estrategia pedagógica específica para el desarrollo de la videoclase, digamos, yo creo, para el uso de los videos. Sí, buscamos que fuera algo centrado en el alumno y también tratamos de hacer una un flippet class, ¿no? Una un aula invertida. No buscamos mucho que fuera eso. No lo han preguntado todavía en el canal, pero a mí me surge la curiosidad. Digo, yo sé en la parte que pusiste que decías que aunque no está pensado para la enseñanza a distancia por lo del asunto de la pandemia y que está en los videos, yo supongo que el costo de enviar los prototipos y de ser alto, ¿no? Digamos que por ejemplo para que se pudieran distribuir entre los estudiantes sí serían muchísimos, pero sería una posibilidad que pudiera tenerse, digamos, a futuro. Pues sería muy complicado, ¿no? Porque tendrías que enviarle un modelo a cada alumno y para el caso particular que yo mencioné, pues era en realidad para, hay un programa institucional que se llama Jóvenes Acelerados a la Investigación donde uno trabaja con cinco alumnos nada más, ¿no? Entonces, en este caso ellos generaron diez proteínas o diez diferentes modelos y yo prácticamente repartí, A un alumno le tocó cuatro, a otro tres y otro tres y pues el envío de eso, pues obviamente pues es como de cien pesos por paquete, ¿no? Entonces, pero para grupos completos o para los doscientos y tantos alumnos que mencioné al principio, pues sería imposible, ¿no? Ya, esa parte es como que la que me hacía ruido, pero, porque parecía, digo, a mí me parecía como una solución, ¿no? para este tipo de confinamiento, para poder hacer prototipos muy rápidos, pero voy a déjenme las preguntas porque ya han surgido más preguntas por acá, dice John Ayala, bueno, es el mismo de qué programas se usaron para generar los modelos 3D, pero yo creo que más bien me interesa los programas de impresión, ¿no? para conectar la impresora, porque ya nosotros ya nos lo dijiste, no sé si por allá haya otro. Este, pues se usan, yo uso dos principalmente, uno que se llama Acura, es como el básico de impresión 3D para laminar los archivos, y el otro es Chitubox, no, Cura es para impresión en filamento y Chitubox es para impresión en resina, ¿no? Los modelos de, la mayoría de los que puse son impresos en filamento. Básicamente por ahí va la pregunta. Wow. Bueno, a mí, por más que lo han preguntado, digo, me gustan mucho las ilustraciones, la que ponen ahí, justo donde pones, digamos, cómo se ensamblan y todo esto, me remiten mucho a mi propia instrucción o falta de instrucción, ¿no? Muchas de estas cosas cuando estudiamos nosotros era imaginarse las piezas y verlas en el librito y cuando veía las fotos justamente me decía, pues sí, cuando ya las tienes ahí y las puedes ahora sí como los legos juntar o las puedes ver en el video que no es una simulación, no es una animación, sino es básicamente agarrar las piezas y juntarlas, pues es este, como decían en mi época, caen muchos veintes, o sea, nos da entendimiento sobre qué cosa está pasando. Es justamente la idea, que ellos pudieran ver cómo pasa en la realidad, verlo así de viva voz o de viva imagen, digamos. Sí, exacto, no es lo mismo que te hagan una animación a que veas que si lo pones así y no lo pones así, entra o no, entra o no. Es una cosa que en la presentación me gustó muchísimo, porque sí, como las piezas que se veían, no vimos el video, pero me imagino que se puede ir viendo y ya lo consultaremos después, cómo van cada una de estas piezas entrando, cómo como van a ser. Sí, además se ensamblan solitas, no es que uno vaya con las manos poniéndolas, uno las pone en un frasco, mueve el frasco y se va ensamblando solito la partícula viral, en este caso, por medio de los imanes, no es pura interacción magnética. Sí, es también una cosa que suena muy interesante. Pues sí, bueno, pues este, creo que los hemos dejado sin palabras, a ver, vamos a ver qué más preguntas hay por acá. Sí, bueno, te mandan felicitaciones María Agua López Sánchez. Gracias. Sí, sí, me pareció muy interesante. Por ahí alguien más decía que cómo hacer una impresora económica y alguien le contestó que se puede basar en las impresoras de matriz de puntos, y es este, hay una cosa curiosa, pero ya alguien está platicando, ya empezó una plática paralela en el canal, entonces, yo supongo que más bien la que tú usaste fue pues comprada, ¿no? Como bien decías en un momento. Sí, sí compré. Compré tres básicamente, ¿no? Dos de filamento y una de resina, que sí tienen sus diferencias significativas. y aplicaciones. A lo mejor si nos compartes alguna diferencia así rápido, porque yo ubico la de filamento pero no la de resina. En la de resina, en términos generales, por ejemplo, la resolución que tiene una impresora de filamento es de 0.4 milímetros, ¿no? O sea, podemos tener detalles de 0.4 milímetros y en una de resina podemos tener detalles de 0.05 milímetros, ¿no? Entonces, la resolución es muchísimo mayor. Obviamente, no podemos hacer estructuras muy grandes, pero el detalle que podemos obtener es muchísimo, ¿no? Por eso, por ejemplo, las proteínas estas del SARS-CoV-2, que mencioné que los alumnos modelaron, pues se hizo con resina, ¿no? Para que tuvieran muchísimo detalle. Sí, sí, justo, esa era como mi duda, digo, sin micrófono lo que pasó el fierro viejo, entonces... Es la diferencia principal o más significativa, ¿no? Obviamente, la metodología y eso es diferente, pero eso es como la gran, gran diferencia entre uno y otro. Sí, es interesante saberlo, además, también creo que el costo del material es distinto, ¿no? De la resina y el... Bueno, aquí otra pregunta, dice Daniel, bueno, que ya casi la contestaste, pero vamos a tomarla a tus manos. Daniel Afner Jiménez dice, ¿qué podemos hacer para resolver las condiciones prácticas y económicas para utilizar este tipo de modelos impresos si quisiéramos hacerlo con muchos estudiantes? Bueno, modelos impresos y esa distancia es como complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado, incluso en... también aquí en el chat, pusimos un ejemplo de cómo que los alumnos pudieran, este, generar modelos y aún así abordar como estos conceptos abstractos, ¿no? Entonces, el año pasado propusimos, este, que ellos generaran a través de, este, de diseño básico de 3D, un programa que se llama Tinkercat, que ellos generan sus propios modelos tridimensionales y ya después, este, imprimirlos, ¿no? Para que ellos ya los vieran en vivo estos modelos. Entonces, se puede aplicar a distancia y de forma presencial con el uso de tecnología. Retomando lo que contestaste antes, ¿no? Es hacer la impresión, grabar los videos puede ser como una solución a medias, ¿no? Y, porque digo, lo otro fue la que también yo preguntaba, ¿no? Mandarlos es un poco, es bastante costoso, ¿no? Sobre todo en México. Usar un correo postal no es económico. Pero sí, efectivamente, lo que dices, yo creo que contesta bastante bien lo que pregunta Daniel, ¿no? Se puede hacer, como dices tú, que cada quien haga su diseño, se imprime, se graba como la parte del video, que es justo lo que nos presentas ahora, y, pues, sí, así que todos lo vemos, ¿no? y vemos lo que diseñamos en casa, como que dicen. Sí, exactamente. Bueno, por aquí creo que hay más preguntas. Bueno, por lo menos la discusión está buena, o sea, sí, dice, ¿cómo mantuvieron colaboración, nos socializaron entre los alumnos? Bueno, acabamos de decir, Eisel, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya está, bien está, y, bueno, el Leobardo dice que es muy interesante de esta aplicación con los modelos 3D, ¿no? Entonces, aprovechando que andas por acá. Y sí, efectivamente, yo también opino que es muy, muy interesante, ¿no? Este, tipo, yo sí, en cuanto tenga oportunidad, pues, voy a ver los videos, tengo mucha curiosidad de ver cómo están. Pues, parece que no hay más preguntas, si quisieras, añadirle alguna cosa antes de pasar con la siguiente. Creo que acaba de llegar otra pregunta de John Ayala. ¿Por qué se optó por el uso de estos modelos 3D? Ya lo decía al principio, a veces los conceptos abstractos cuestan mucho trabajo si uno no los puede manipular o ver de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que los alumnos pudieran verlo en tres dimensiones y no solo en esquemas bidimensionales. si esto de las sobre todo en los virus, ¿no? es y a mí por mi información específica cuando hace mucho en el siglo pasado cuando me lo enseñaron no era muy claro, ¿no? esto de que si la figurita esta se fijaba con tal cosa sí, pero ¿y eso cómo funciona, no? Y ahora simplemente en los diseños en las animaciones de computadora pues es muy claro cómo se giran las piezas pero especialmente cuando ve uno las cosas en la realidad y ve cómo en yo he visto prototipado de piezas como engranes y es fantástico, ¿no? O sea, ya no es el autocad o alguna otra cosa sino ver o tener en la mano dos piezas y ver que pues efectivamente no entran por el tamaño o que tenemos que hacerlas distintos y rotarlas, girarlas es impresionante, no es una cosa que que si ahora sí que yo os invito a que vean el video porque de verdad yo lo he visto en algunos lugares de makers y es así de veras una experiencia que vale la pena por acá dice que interesa incluso por ejemplo los anticuerpos no uno tiene la idea de que los anticuerpos son como pequeños soldaditos que que destruyen a los virus y en realidad aquí lo que mostramos es que solo reconocen a los virus y que son muy chiquititos ¿no? en una de las imágenes que puse el SARS-CoV-2 tiene asociados ahí unos pequeños anticuerpos entonces solo es una asociación ya después las células más grandes ya llegan y se lo comen pero para eso los alumnos es muy importante que que lo vean ¿no? que que vean que los anticuerpos no son pequeños solaritos no son moléculas que reconocen a los agentes externos pues muy bien te agradecemos muchísimo así nos hemos quedado ya sin tiempo pues ya 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 está empezando justo a tomar este velocidad las preguntas te invito a que las sigas por el por el grupo de Telegram y bueno pues nada más quedarte las gracias otra vez por tu presentación por el trabajo que estás haciendo que es Guess que es